Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández. Y hoy, cuando hoy es, ¿qué día es hoy? Nunca sé el día que es. Vamos a verlo por aquí. Hoy es día 5 de junio del 2016, como estáis viendo ahí arriba. Hoy me encuentro con este bicho. Es la primera vez que lo voy a usar. No sé, realmente. Me he repasado, ojo, me he repasado al menos tres veces todos, todos, todos los vídeos del amigo Juan Luis Fernández Gallo, alias Genofonte, para intentar comprender, intentar manejar el OBS Studio. Es la primera vez que voy a grabar con él, así que seguramente no lo haré bien, me vais a perdonar. Decía, vamos al turrón, que se pasa el tiempo. Bueno, hoy quería hacer un vídeo en respuesta a un compañero que me ha dejado en YouTube una pregunta en mi último vídeo podcast, de los que van directos de Spreaker aquí a YouTube. Pues me ha dejado esta pregunta, ¿no? Si podría hacer un tutorial para conseguir música sin copyright o alguna página que le pueda recomendar. Es para sus vídeos familiares. Pues desde aquí Jorge Ortiz. Gracias. Y bueno, yo voy a recomendar cinco sitios. Sitios para descargar música Creative Commons. Hay muchos. No lo voy a mencionar todos. Yo voy a mencionar simplemente los que yo suelo usar o he usado alguna vez. Lo suelo usar de vez en cuando, ¿no? Sí me pareció raro el otro día, en dos vídeos de YouTube, tengo la típica fe que pone YouTube cuando hay algún reclamo por derechos de una canción que hayas metido en un vídeo tuyo. Y es de una canción de Jamendo, jamendo.com. Pero bueno, pero ahí está. No me dice que nada raro. Simplemente que puedo seguir mi vida normal. Simplemente que podría meter anuncios en ese vídeo y que lo que se gane con esos anuncios, esa publicidad, pues iría para el autor de la canción, que me parece perfecto. Y un vídeo que tiene 100 visitas o 200 más no tiene, no creo yo que vaya a generar mucho. Muchos ingresos. Pero bueno, vamos con esos cinco sitios de... Hay una banda por debajo de mi calle, en mi ventana. Está pasando la banda de música. Joder, qué inoportuno. Yo por grabar a esta hora. O a ellos por pasar con la banda de música cuando yo me he puesto a grabar, que hace unos minutos no sonaba nada. Bueno, voy a seguir a ver si puedo. Y si veo que hay mucho ruido, pues apago y grabo en otro momento. Cinco sitios para usar música libre, Creative Commons, para tus vídeos y que no te llame la atención YouTube, que es normalmente el que suele llamar la atención. El primero, el propio YouTube. El propio YouTube te deja elegir música cuando subes un vídeo, si quieres ponerle un fondo musical. Pues te deja elegir en una extensa biblioteca. Ya sea de música que ellos mismos ponen o que enlaza a otros sitios de música libre, de música Creative Commons. Por ejemplo, aquí hemos entrado a la opción Create. No sé por qué me salen todos los servicios Google en inglés en Linux. Sin embargo, en Mac me salen en español. Aquí me salen Linux, en Ubuntu, en Antargos. En todos lados me salen los servicios de Google en inglés. Muy raro, ¿eh? Y tengo todo configurado en español. Bueno, si entramos a YouTube, a la librería de audio, pues vemos muchísimas canciones que podemos usar y que nos da opción de descargar y nos da opción de previsualizar dándole, por ejemplo, al Play. Vamos a esta primera. ¿Cómo vais? Música alegre, para un vídeo alegre de vacaciones. No sé, vamos a aplicar otra que hay. Esta dice que hay algunas marcadas con un muñequito, si ponemos el puntero. Creative Commons Atribución. Vamos a aplicar a ver. Ahí está, ¿eh? Y te pone el sitio de donde es esa canción y la licencia que tiene, Creative Commons 4.0. Y es un sitio que íbamos a verlo. Pero bueno, sea como sea, aquí tenéis una extensa librería de música propia que te da Google y de música de otros sitios que enlaza y que marca aquí perfectamente su licencia. Bien podéis descargarla, la música desde aquí, o a la hora de subir el vídeo, a la hora de editar el vídeo con el editor propio de YouTube, pues podéis meterle la música, quitarle la música, meterle efectos, etc, etc, etc. Esa es una opción muy recomendable, como te la da el propio YouTube, pues no te va a decir nada, ¿no? No te va a decir nada de licencias. Entonces, segunda opción, jamendo.com archiconocidísima, lo he dicho bien, archiconocidísima página de música libre, pero que también se puede comprar para uso comercial. Pues aquí, yo desde que actualizaron la página me siento un poco perdido, ¿no? Pues entramos a portada, damos aquí a Start Listening for Free y ya pues entraríamos en lo que sería el propio menú, con las estaciones de radio, las más recientes, artistas, etc, etc, etc. Y podemos ir navegando según nuestros gustos, tenemos de todo tipo, hip hop, electrónica, rock, pop, etc, y muchas cosas más. Y además, pues también podemos darle aquí para ver la previa, ¿no? Esto es importante, el tipo de música, por ejemplo, vamos a picar aquí en esta, que estaba sonando, del chico o chica, no sé qué es. Entonces, pues podemos descargarla, damos aquí en botón Download y simplemente vemos que tiene licencia Creative Coms, atribución, es decir, no se puede ganar dinero con ella, etc, etc. Lo único que tenemos que hacer es citar al autor, a la fuente, es decir, cuando metamos un vídeo con música de Jamendo, con música que permita el uso personal, como aquí veis en el botón rojo, free download, download for personal use, es decir, descarga gratuita para uso personal. Pues, aunque sea gratuita para uso personal, cuando vayamos a dejarla, por ejemplo, en YouTube, que sería más o menos lo que me preguntó el chico este, dejar un enlace a la canción, dejar un enlace a la canción en el propio cajón de descripción de YouTube, decir música de este sitio de Jamendo, pum, y dejamos, pues, el enlace a la canción, que sería en este caso este. Este sería el enlace a la canción. Y ya está. Bueno, en Jamendo tenemos una extensa biblioteca, según nuestros gustos musicales, y, en fin, yo suelo usar bastante, ahora menos, pero antes sí suelo usar muchísima, muchísima música, muchísima música de Jamendo.com. Tercer sitio. Este es un sitio, este es un portal que conocí hace tiempo y he usado alguna que otra canción, antes usaba más también, y este sí me gusta bastante. Este te deja la música totalmente de manera gratuita, acepta también donaciones, y, bueno, la puedes usar en video, en podcast, en películas, en lo que quieras. Y simplemente te dice que tienes que citarlo, citarlo a él, citarlo a esta página, a este chico, que es autor de toda la música, pues, citar, citar de dónde, es la música, ya está, citar su página, a ver si hay algún sitio que lo explique. La música, pom, 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 creative, como licencia 3.0, etc, 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 etc. Alán, provide al link, etc, 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 etc. Tenemos que dejar un link a su página web, en los créditos, aquí lo pone. Y, bueno, también, y también admite donaciones. Pues podemos buscar, tenemos la opción de buscar por géneros, el modo, y si queremos que la música sea rápida, media, lenta, no sé, vamos a picar electronic. Simplemente, aquí esto lo dejamos vacío, y le damos a buscar música. Vamos a picar esta. Paramos, y en el mismo, en la misma canción, pues tenemos la opción de descargar. Podemos descargar con el clic derecho, guardar enlace como, y se nos bajaría a nuestra carpeta de descargas. Y, vamos a ver, si cerramos, o podamos directamente, si clicamos a descargar, se nos abriría el Firefox, y ya en archivo, guardar como. Es decir, que más cómodo, más rápido, con el clic derecho, donde pone download mp3, y guardar enlace como. Es un sitio muy recomendable. Y aquí, con este, con este, no va a tener ningún tipo de problema, como yo, me han dado algunos toques con música de jamendo. Con este, no va a tener nada. Simplemente, cuando uses una canción suya, déjale, en la descripción del vídeo, déjale un link a esta página, ¿no? A esta página que has usado la música desde este sitio. Normalmente, cualquier tipo de canción que escoja, de cualquier tipo de portal, que sea de música libre, Creative Commons, es recomendable siempre dejar los enlaces a donde has adquirido, donde has descargado esa música libre. Cuarto sitio. Cuarto sitio que también me estoy bajando últimamente muchas, muchas canciones de aquí. Este sitio lo conocí por una youtubera muy conocida, valga la redundancia, aquí de España, ¿no? Incompetage. Bueno, Incompetage es también otro sitio gratuito, con música libre. Creo que también admite su uso comercial previo pago. Y, bueno, y tenemos unas opciones menú. Nos vamos aquí a Royalty Free Music. Y podemos hacer una búsqueda total, ver colecciones, una lista completa, ordenada alfabéticamente, etc, etc. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí a Full Sear, a la búsqueda completa. Y tenemos dentro muchas canciones que podemos ir viendo, una previa. Y ahí tenemos también accesos directos a las 19 más lentas, más rápidas, más escuchadas, más recientes, más populares, etc, etc, etc. No sé, vamos a vigar aquí alguna. Killers. Vamos a vigar a Killers. Al picar se nos abrirá, nos pondrá toda la información propia de la canción. También nos da la opción si la queremos descargar sin comprimir. Sería en formato bueno, 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 bueno. Y la opción de descargar en MP3, de ver en YouTube, esto no había picado yo nunca, o de darle al Play en el propio reproductor de la página. Ajá, y bueno, ahí está. Y tenemos aquí también la licencia Creative Commons by Atribución 3.0. También. Es decir, podemos usar perfectamente este tipo de música en nuestros vídeos familiares. vídeos de la barbacoa con tu cuñado, con tus primos, en la playita, donde quieras. Eso sí, deja siempre en la caja, si lo vas a usar para YouTube, en la caja de descripción de YouTube, pues deja siempre el enlace a la página donde has sacado esa canción libre. Y bueno, este portal, pues bueno, pues no tiene mucho más que explicar. Vais buscando la música que queráis y yo creo que usé, vamos a ver por aquí, esta, esta me gustó en su tiempo mucho. Creo que la he usado una que otra vez. Esta, esta. Esta la sigo usando. Dependiendo del vídeo que vayáis a hacer, un vídeo más movidito, más vacacional, más de acción, más romántico, más tristón, no sé, dependiendo del vídeo ya vais buscando según géneros la canción que se amolde, que se adecue a ese vídeo, eso ya cada cual que en su propia creatividad que vaya haciendo lo propio. Y quinto sitio. Quinto sitio es el famoso Free Music Archive, conocido por todos también. Es un aspecto un poco más espartano que algunas otras, pero bueno, cumple su función perfectamente. También tiene aplicación para Android. La he visto yo. La puse en su sitio pero es también un poquito feita, feilla. Pero bueno, cumple, cumple. Aquí pues, creo que me he bajado quizás una o dos canciones de este sitio. Y lo mismo pues es que cualquier página puedes hacer búsqueda por géneros, por ejemplo, aquí géneros Blue Electronic Hip Hop, tal y cual. Vamos a buscar, por ejemplo, no sé, hay electrónica. Yo siempre voy a parar electrónica. Aquí está electrónica. Vamos a buscar algo por electrónica. Picamos en esta primera misma. ¿Dónde está aquí el player? No lo veo. Es que no le da. Ah, bueno, dentro de electrónica te salen aquí más categorías, ¿no? Como por ejemplo, Dance, House, Tecno, Chiquimusi, Dubstep, etc, etc, etc. Pues no, esto no me había dado cuenta yo. Vamos a darle aquí Dance, por ejemplo, y vamos a picar en esta. Esta canción está un poco lenta, ¿no? Vamos a ver en esta. Ahí está, ahí estamos. Qué bonita, ¿no? Qué bonita. Y bueno, lo que no veo es si tiene reproductor previo, ¿no? Bueno, dentro de cada canción en la flechita de descarga se le pica y tendría que tendría que descargarse la cancioncita. Aquí está, aquí está, ya para descargar. Así que eso, como dije al principio, como dije al principio, ah, amigo, es que me dice que el plugin de Flash ha fallado. Maldito, yo te maldigo mil años y uno más. Tengo el plugin de Flash, no sé por qué lo instalé con la red tristeza de esta en Ubuntu, pero es curiosamente en el único sitio donde tengo el plugin de Flash en Ubuntu. No lo tengo ni en Entergos, no lo tengo ni en OpenSUSE, ni lo tengo en Mac Ops, ni lo tengo en Windows. Simplemente, aquí en Ubuntu, Flash, yo te maldigo. bueno, cinco sitios que no quiere decir que sean los mejores ni quiere decir que sean los peores. Sí son muy conocidos y son los que yo en algún momento, como dije al principio del vídeo, he usado alguna vez o sigo usando. Y poco más que añadir. La propia YouTube es una opción muy buena, menos conocida que otros sitios, pero ahí está. Si te lo da YouTube no te va a decir nada porque son ellos los que te lo están dando. Una opción muy buena. Creo que solamente la he usado una vez en mi vida antes, cuando yo no sabía mucho de vídeos y sigo sin saber de vídeos, pero bueno. Propia YouTube. Jamendo.com conocida por todo el mundo también. Audionautix.com Esta sí es muy recomendable en muchas canciones. Incompeted.com Y también esta es muy usada por youtubers. Aquí se bajan mucha música youtuber, al menos youtuber aquí de España. Creo que lo he visto ya en tres youtubers distintos. Bajarse música de aquí de Incompeted.com Lo dejan en la descripción del vídeo. Y la grande también muy, muy, muy conocida Free Music Archive. Lo único. lo único que ha molestado esta página es que necesita Flash y es la única que lo ha pedido y las otras no. Pero hombre, si eres una página de música free, cómo necesitas, cómo requieres el plugin de Flash de Adobe propietario, Adobe canalla con ese Flash que nos tiene a todo el mundo muerto. Bueno, fuera de esto, fuera de esto, estas son mis recomendaciones y nada más. Voy a seguir trasteando el bicho este, el OBS, a seguir viendo vídeos de un amigo compañero Genofonte, a ver si termino de enseñarme y bueno, espero que les hayan servido estos cinco sitios de música libre, Creative Commons, para usarlos en vuestros proyectos personales. Con esto me despido, Yoyo Fernández, ya sabéis, podéis encontrarme en mi blog salmorehoggy.com, en Twitter, arroba yoyo308, en Google Plus como Yoyo Fernández, en mi canal de YouTube este que estáis viendo, suscribiros, que nunca lo digo, nunca lo digo, no sé por qué, porque tampoco tengo aspiraciones de llegar muy lejos en YouTube. Suscribiros, darle a like si os ha gustado, si os ha gustado, en Facebook estoy en facebook.com barra salmorehoggy, la página que uso para el blog, y en genio social en el nodo twitter.es barra a veces pasasería, hasta otra. Chao, chao.